¡Suscríbete al canal! Un pasquín para adolescentes. Señores, ahora un juez que tiene el nombre de Chachá Mewita, Chachá Mewita, en Kenia, acaba de desautorizar el envío de tropas de ese país a Haití. Y peor aún, si esos policías osan salir de Kenia, ¿adivinen qué? Están presos. Van presos. No pueden salir de Kenia. Un juez no la autoriza. Chachá Mewita, así como dice el parte noticioso, estoy citando a un medio de Kenia llamado The Standard. Noticia que sale publicada en Kenia en el periódico The Standard. Digamos que el sistema de justicia keniano, un juez, le prohíbe a las tropas salir del país. No pueden salir y si intentan hacerlo están presos. ¿Cómo se llama la obra? Olvídense de los kenianos. Soltaron a Haití en banda. Ese es como el subtítulo. ¿Y quién es el que queda con el papelazo? Oh, lamentable hay que decirlo, mi presidente. Luis Abinader queda con el papelazo. Porque ya no solo se trata de que él celebró la ocupación de otro país cuando su propio país fue ocupado en dos ocasiones. 1916, 1965 por tropas norteamericanas. Ya no solo se trata de eso. Sino de que el presidente quedó como un novato porque no esperó un tiempo. No dio un compás de espera para celebrar. Una celebración que de hecho no le correspondía a él. Fíjense ustedes que incluso en Estados Unidos Joe Biden no hizo mención a ese tema después que la ONU lo autorizó. Y salir con esto de que un triunfo de la diplomacia dominicana. Yo no sé si ustedes están decodificando el nivel de la mentira de pata. Yo voy a hacer una síntesis de la noticia para entrar con eso. No habrá tropas de Kenia en Haití. Y no las habrá, no solo ya por el tema político que le está pasando factura al presidente de ese país, William Ruto. Sino también porque ahora un juez, Chachamuguita, le ha prohibido salir del país a esos mil policías. Eso es inconstitucional, diría él. Y la oposición dice que se está arriesgando la integridad física de esa gente, lo cual es cierto. Ahora, dicha la noticia, vámonos a decodificar esto al nivel más microscópico. Lo primero es que aquí entre colegas e incluso autoridades se cometió el acto ingenuo de celebrar la ocupación sobre la base de que como eran primos o estaban emparentados étnicamente, les sería más fácil entenderse. Y yo digo, perfecto, ay, qué bueno. Pero eso al mismo tiempo representa más peligro para nosotros. Porque si es así, como dicen ustedes, de que esos kenianos y los vecinos están emparentados y de que se van a entender, bueno, pues eso significa que a los kenianos y a los vecinos les sería más fácil entonces encontrar un enemigo común. Un enemigo común en aquel que ellos les da la bendita gana de sospechar siempre. ¿Quién? El dominicano. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si son familia, uno lo que tiene que esperar es que al keniano le sea más fácil unirse al vecino para someter a un dominicano que un keniano unirse a un dominicano para defenderse de un vecino. Simple. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Lo segundo es las bandas en particular. Que no obedecen a nadie porque cuando los grandes empresarios tienen que sentarse a negociar con esas bandas porque cuando los políticos como Ariel Henry no pueden andar por las calles y líderes como RQC, bueno, pues queda claro quién tiene el poder en ese país. Bueno, pues esas bandas que no conforme ser respetadas por empresarios y temidas por políticos y que manipulan a la población. ¿Ustedes creen que esas tropas kenianas en verdad van a enfrentar a esas bandas en su propio terreno? Bueno, yo lo dudo. Yo lo dudo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de que no es de que si las tropas representaban algo bueno o malo en Haití. No, no es eso. De lo que estamos hablando es de la agudización del conflicto. Y de que si uno comienza a examinarlo, de repente la presencia de esas tropas de Kenia en Haití no es que fuesen la solución, sino que podían agravar las cosas. Pero, ¿qué hacer entonces? Bueno, la única respuesta es robustecer más lo que tenemos de frontera. Porque nosotros no podemos controlar lo que pasa de aquel lado. Pero sí, evidentemente, nos es más fácil controlar lo que ocurre de este lado entre empresarios que quieren hacer sí o sí negocio con Haití sin importar la tranquilidad de República Dominicana que se pierde o está en juego. Yo me llamo Julio Altagracia Principio. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, allá la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me he ganado 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando. Voy a comprar una papa, yo voy a ampliarme a mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero. Que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta. Muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don. Con el millón de los sábados. Militares corruptos, productores agrícolas que prefieren que sus productos se pierdan antes que vendérselo a un dominicano, porque aún conservan la esperanza de venderlo a sobreprecio en Haití. Todas esas son variables que nosotros podemos controlar. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la solución va más de ir diseccionando de este lado qué es todo lo que se puede ir como enmendando para no depender de ellos económicamente y para hacer más difícil la migración a HRD. Porque lo que está de aquel lado, el hecho de que al resto del mundo, a este segundo, le sea tan difícil armar una fuerza de ocupación en ese terreno, ya es un indicio de hasta qué punto la situación se ha tornado inmanejable. Podría entender, esa dificultad que tiene la comunidad internacional para estructurar una fuerza de ocupación que garantice cierto mínimo de tranquilidad en ese país, es un reflejo de hasta qué punto ha llegado en picado el deterioro de la violencia en ese país. Entonces, si ellos no han podido, menos aún nosotros que para colmo, somos más odiados por esa gente que los mismos franceses que los esclavizaron. Entonces, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Bueno, la bendita frontera, hay que robustecerla tanto como sea posible. Los militares corruptos, bueno, no se van a eliminar, pero mientras menos de ellos haya, pues caramba, mucho mejor. ¿Qué más es la actividad económica, señores? Me pareció acertado, por ejemplo, que no se le venda ni varilla ni cemento a Haití. Genial, excelente. Ellos ya lo comprarán a otros productores, venezolano, colombiano, mexicano, etcétera. Pero el dominicano es pernicioso, es muy pernicioso, porque a la hora de la verdad, si se da lo peor, esos empresarios que contribuyeron, dominicanos, a ese caos, siempre podrán coger un avión e irse al lugar más tranquilo del mundo y dejarnos a nosotros con el problema. Pero, naturalmente, tiene que existir un presidente que haga valer eso. Yo no sé si será finalmente Luis Abinader, no lo sé. Entonces, señores, olvidémonos de Kenia. Lo último es que se cumplió lo que yo había dicho. Nadie quiere hacerse el problema, nadie quiere hacerse cargo de ese problema. Entonces, llegó un punto en el cual, en Kenia se dijeron, en serio, nosotros que no tenemos, nosotros vamos a ser los que nos haremos cargo de lo que nadie en el resto del mundo quiere hacerse cargo. Y finalmente, primó el ego colectivo y se dijeron, no, nosotros tampoco vamos para allá. Esto es el otro canal, señores, el otro canal, Haciéndome en Cuerna con Impolíticamente Correcto, Dónde Se Cae el Show y Foco Público, nuestro nuevo proyecto. Recuerden que tenemos los estudios de Resorte Media en el 829-741-361 para que nos escriban y reserven cada vez que quieran trabajar fotografías, también filmación de videos, videoclips personalizados también, o la producción de contenido para podcast y plataformas emergentes. Resorte Media en el 829-741-361 con toda la información que necesitas para arrancar desde ya. Nos vemos en el próximo capítulo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1 mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa, de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Desc coherence.